¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les estaré presentando la nueva AKT TTR 200 edición especial, la moto enduro que yo compraría, digamos que en menos de 200 centímetros cúbicos. Y ojo, aclaro, esto no es publicidad para AKT, es un vídeo que simplemente yo les quise hacer porque siempre me ha gustado a mí la TTR 200 y la TT DS200 que es la versión carenada, que es digamos que más doble propósito, más enfocada una moto también a viajar. Esa es una moto enduro, más enfocada a la trocha, pero también perfecta para movilizarse en ciudad y demás. Y yo digo que es la enduro que yo compraría menos de 200 centímetros cúbicos porque pues yo ya tuve TTR 150 hace muchos años, fue mi primer moto que la compré nueva, entonces por eso la compraría a ojo cerrado porque es lo que ofrece este motor y sé la calidad que está ofreciendo AKT actualmente que ha ido mejorando muchísimo la calidad. Y pues en este vídeo les voy a ir hablando de las razones por la cual yo compraría esta TTR 200 y precisamente esta edición especial que viene con ciertos cambios a la edición normal, que por acá la podemos ver, esta es la edición normal, bueno esta es la nueva versión de la CTTR, ¿si o no? Para quienes no sepan, pues estas motos se presentaron en la feria de las dos ruedas de este año, ya con unos cambios estéticos, los cuales a mí me parecen muy positivos, me gustó muchísimo el cambio de estas motos y esta es la versión normal, pues que en la edición especial no solamente cambia color sino que cambian varios aspectos que ya les voy a ir mencionando y pues hablemos de una vez. Esta moto viene con un color diferente que es como este gris nardo que me parece brutal, con negro y esas calcomanías blancas y verdes, como verde neón, con la tapa con la combinación de este verde neón también, es un plástico como corrugado, creo que se dice así, haciéndolo como más fino y la pintura se ve de muy buena calidad, me gusta mucho esa pintura. Los cambios para quienes no sepan con el modelo anterior es la farola, que ya es la misma la TTS 200, viene con este carenaje aquí diferente, el guardabarro ya viene diferente también, me gusta mucho ese guardabarro y cambia la cola, cambia el asiento y en esta edición especial, pues como les digo, cambia el color y esta viene con handsavers, me parecen muy finos, se ven muy buenos para proteger las manos, es supremamente importante tanto en ciudad como en trocha, también ayuda a protegerla de una caída y adicional viene también con esta pechera, que la pechera ayuda muchísimo a proteger, es necesario proteger el motor por debajo por supuesto, si se va a meter sobre todo a trochas, a trochas muy fuertes, entonces les recomiendo que la usen con pechera. Ahora, hablemos de su motor, es un motor de 197 centímetros cúbicos, monocilíndrico, alimentado por carburador, refrigerado por aire, eso es algo muy positivo para mí, me gustan las motos básicas, carburadas, refrigeradas por aire, que sean motos básicas, que uno se pueda desbarar en cualquier parte, perfecta para viajar y perfecta para meterla por donde sea. Esta moto ofrece 16,5 caballos de potencia y 15,5 Nm de torque, la potencia las ofrece a las 8500 revoluciones por minuto y el torque a las 6500. Eso es algo también muy positivo del motor, que a mí me parece que ofrece muy buena potencia y muy buen torque, sube perfectamente con dos personas, la loma que sea, en la trocha que sea, ya la he probado y lo he comprobado. Esta moto está pesando 120 kilogramos en lleno, 120, 125, y pues no es para nada pesada, la moto se siente supremamente liviana, haciéndola perfecta para todo tipo de terrenos, para ciudad y demás, y el asiento es diferente a la versión anterior, entonces eso es muy positivo porque se le vuelve muchísimo más cómoda, es una moto que cuenta con caja de 6 velocidades, entonces se siente muy relajada al andar. Yo mido 1,75 y llego perfectamente con ambos pies al piso, sin problemas y la moto es supremamente liviana. También el gato es diferente, que esta tiene una base mucho más amplia, a el gato de la moto de la versión normal, por así decirlo. Algo que me gusta mucho de estas motos es que ya vienen con estos posapiés, así en goma, creo que la TTDS, que por allá está, viene con los posapiés metálicos y son muy pequeños, eso sí me molesta a mí, porque, vean ahí llegó esta, me parecen muy incómodos que sean metálicos. Esta moto ya viene con Metzeler Enduro Sahara, que son muy buenas llantas, yo las subo en Himalaya y las he probado en muchísimas motos, y son muy buenas llantas, perfectas para todo tipo de terreno y cogen muy bien en pavimento seco y también en mojado, increíblemente. Bueno, las medidas son, las medidas son 90-90, RIN 19 y en la parte de atrás son medidas 110-90, RIN 17, muchas personas le ponen una 120 atrás, puede mejorar, pero la verdad yo no le veo necesidad, de pronto como para hacerla un poco más estable, pero me parece que se desempeña muy bien así. Viene con freno disco adelante, con mordaza de doble pistón, viene con este protector de freno disco, la verdad a mí no me gusta mucho, yo se lo quitaría, pero pues, o sea, no se ve fea, pero a mí no me gusta ese protector del freno disco, mordaza de doble pistón como les estaba mencionando, caja de 6 velocidades, algo muy bueno, 2 años de garantía o 24.000 kilómetros, algo también muy positivo. Y, vean la cola, la cola es diferente a la versión anterior y aquí freno disco de un solo pistón, los frenos son muy buenos, son muy efectivos, por supuesto, rines de radios. Vamos a hablar acá de su tablero, que creo que es el mismo tablero de la, sí, de la TTDS200, a ver, yo enfoco, qué pena, es que ese cable ahí estorba. Aquí vemos, saludos, aquí vemos velocidad en la que vamos, revoluciones por minuto, hora, nivel de combustible, que es muy importante, y el trip total y, bueno, el trip total y uno solo parcial, bueno, me gustaría que hubiera tenido dos, pero bueno. Viene con puerto USB y viene con bombillo LED, que no es la farola LED, sino que el bombillo es LED. Muy buena máquina, me gusta mucho por sus componentes, como les digo, es una moto perfecta para todo, para lo que se necesite. ¿Qué más me falta por decirles? Ah, bueno, suspensiones convencionales adelante, bueno, choquen la parte de atrás, funcionan muy bien, el cojín es un, el sillín es un termoliner, que mantiene muy buena temperatura del asiento, y como les digo, es muy buena máquina, tiene muy buena potencia, muy buen torque, muy buena calidad, el diseño me gusta muchísimo, el servicio postventa es bueno, y acá te es bueno, pero falta mejorar y yo sé que lo van a ir ahí mejorando bastante. Ojo, precio, muy importante, 8.800.000 pesos, por acá les dejo el valor en dólares, son como 2.200 dólares, 8.800.000 pesos, más papeles, tiene como un bono de descuento, no sé por cuánto tiempo, entonces posiblemente, cuando ustedes vengan a cotizar la moto, posiblemente haya cambiado el precio, pero, no sé cuánto suba, subirá por ahí 400.000 pesos, 500.000 pesos, no sé, pero me parece que 8.800.000 pesos más papeles por esta moto, es muy buen precio, creo que la moto puede estar saliendo por ahí en 9.300.000 pesos ya con papeles, algo así, no sé, saben que el precio con papeles varía según la ciudad donde se compre, y adicional viene también con un drive-back de 25 litros, de la marca FP, que está brutal, que yo lo tengo y es muy buen drive-back para viajar, así que nada muchachos, yo les recomiendo esta moto porque yo tuve TTR, no es publicidad para AKT como les digo, pero me gusta, ay, que KJ6 tan bacana, la que acabo de pasar, no la grabe porque no alcanzaba, a mí me gusta recomendar lo bueno, y yo he tenido AKT, he tenido TTR 150, Adventure 250 por dos años y medio, me fue brutal, aunque fue una moto que salió con muchísimos problemas, no lo voy a negar, y también tuve NKD 125, así que nada muchachos, pendientes que, espero probar esta máquina muy pronto, pues sea esta edición especial, o la TTR normal, la edición normal, pero pendientes pues al canal, muchísimas gracias por tanto apoyo, nos vemos en un próximo video, cuídense bastante, chao, chao.